Empezamos a hacer los eventos aquí en el 2009 y ya hoy te puedo decir que la relación humana que existe entre muchos de los compañeros que vienen aquí a cada evento y la propia comunidad es de familia. El que viene a quedarse en la casa de este, viene a quedarse hace tanto tiempo que ya desde que llega al país, pero incluso eso ha traído soluciones familiares de personas de aquí que han tenido que ir a La Habana a resolver un problema personal y van para casa de esta persona. Y eso ha mostrado la enorme solidaridad humana que tiene el socialismo cubano. Eso es importantísimo. El campesino y el científico juntos, pues hemos logrado aquí ahora una comunidad que se ha vuelto un centro de convenciones del municipio. Ya no se habla de otro lugar para hacer una buena convención que no sea aquí en La Picadora. Como ustedes han visto se han hecho aulas de centros de exposiciones, aulas, museos y entonces pues ya no es una comunidad cualquiera. Es una comunidad que despertó su sueño, que fue el proyecto con el que empezamos. Se le llamaba Despertando Sueños. Despertó su sueño y despertó y siguió y avanza hoy enormemente. Ahora, en relación con la pregunta que me hacía del tipo de investigaciones que se hacían y se presentaban acá, se presentan investigaciones arqueológicas o relacionadas con la arqueología, ya sea colonial, ya sea militar, ya sea la arqueología o aborigen. Y también se presentan trabajos con relación a la paleontología, partiendo de que nosotros fuimos o somos un territorio muy rico en elementos paleontológicos. Al extremo que los grandes descubrimientos de don Carlos de la Torre en 1910 y que después lo corroboramos nosotros con el Museo de Ciencias Naturales en La Habana y el doctor Silva de Aguada, a quien hoy le hicimos homenaje y el sábado también, fallecido ya, comprobamos que todavía quedaban restos de animales fósiles en ese lugar. Y es famoso, los fósiles que aparecen en los callos, y bueno, como somos famosos, tanto en la arqueología aborigen y la arqueología colonial, como en la paleontología, que es la ciencia que estudia la fauna antigua, pues, o extingla, así se llama el evento, evento de arqueología y paleontología. Ahora tenemos el gusto de tener ya hoy acá con nosotros, no solamente a cubanos, tenemos cuatro mexicanos, que son compañeros nuestros de hace años en eventos internacionales por ahí, y han venido en otras ocasiones también. O sea que ya este evento ha logrado un carácter internacional. Tony Camellón, Noticiario en Marcha.